Música La premier de fama, cuéntame, ¿cuáles son tus musicales favoritos? Mira, si tengo que elegir mis musicales favoritos, aquí estaríamos hasta mañana. Me gustan muchísimo Los Miserables, Hamilton, Fama por supuesto, West Side Story, es que podría seguir. Sí, cuéntanos, ¿cómo ha sido el recibimiento de ese pedazo de videoclip que te has marcado? ¿Era justo lo que tú querías? Muy bien, muy bien, estoy súper contenta, de verdad estaba súper nerviosa porque quería que ya fuera del público, fuera de la gente y así ha sido y estoy recibiendo cada día, cada día, desde que se estrenó, mensajes de enhorabuena, qué guay el vídeo y es como gratificante ver que tu trabajo y que el trabajo de tus compañeros y de todo el equipo pues haya gustado. Chanel, ¿qué consejos estás recibiendo de otros artistas que ya han participado en Eurovisión previamente? Pues he recibido un montón de consejos, he hablado con muchos de ellos, pero el que más se repite es disfrutar el momento y estruja cada instante, ese es el con el que me quedo. Chanel, ¿y hasta ahora cómo ha sido toda esta cercanía de tus compañeros, de todos los mensajes? ¿Hay alguno que te haya calado profundamente que nos puedas contar? Pues varios me han calado, siguen recibiendo mensajes de gente de la profesión, de gente de amigos y es muy importante para mí que sobre todo la gente de la profesión, como los artistas de musicales y todos los artistas en general, nos apoyemos entre nosotros y hagamos visible nuestro trabajo que tampoco se ve. ¿Cuántos amigos conocidos, amigas conocidas en esta noche? ¿Cuántos te puede a ti recordar este teatro? ¿Cuántos momentos en Gran Vía? O sea, tiene que ser impactante, por lo menos volver en esta condición, ¿no? Bueno, fíjate que para mí esto es casa, o sea, venir aquí es verdad que vengo en otro mood, ¿no? O sea, vengo como espectadora, que también lo he sido, o sea, lo soy y me parece importantísimo apoyar a los compañeros, pero para mí el teatro es casa, para mí sentarme en un patio de utacas y que empiece el espectáculo, silencie los móviles, para mí esto es mi hogar y aplaudir a mis compañeros y apoyarles de la forma en la que yo sé y puedo, es súper esencial. Sí, Chanel, ¿cómo estás viviendo esta gira de promoción ahora mismo que te vas a Londres, también a Barcelona? ¿Cómo estás siendo? A ver, muy divertido, o sea, siempre yo lo mismo, que tengo una niña chiquita dentro que está siempre disfrutando todos los momentos y está siendo muy divertido, es algo nuevo para mí y me lo estoy pasando genial, estoy conociendo a muchísima gente de la profesión, estoy conociendo a muchísimo público, muchísimos fans que se me están acercando y es como muy lo que es muy gratificante verles y darles como el amor que ellos tienen. Entonces me dan a mí como a través de redes dárselo en personas, es muy guay. Gracias, muchísimas gracias.